Música Pues sí, ya cuatro años consecutivos Haciendo el calendario solidario Que organizar memora y personal del Hospital de Alcañiz Y este año en beneficio de la Asociación Contra el Cáncer Música Hoy estamos en la Casa Museo de la Visitación Aquí en Alcañiz Donde nos han dejado pues sus instalaciones Para recrear dos escenas Que saldrán en dos meses de este calendario Dos escenas cotidianas Con ropa de diario Ropa antigua del siglo XIX Que pretende ser el reflejo del vestir tradicional Del Bajo Aragón histórico Bueno, sí, somos ya del inicio del grupo promotor Que surgió la idea El primer calendario que hicimos Fue algo muy informal Lo hicimos para nosotros mismos Fue un poco por tener un guiño para nosotros Nos gustó la idea Y el siguiente año es cuando decidimos hacerlo Ya con efecto para alguna asociación el beneficio Entonces, bueno, pues como te ha dicho David Esto es un cuarto año ya Y en ello estamos Vamos a ver ropa de diario Ropa que no aparecen sedas No aparecen espolines No aparecen piezas maravillosas Pero sin embargo eran las más frecuentes Las más usadas Algodón, lana, cáñamo, lino Lo que las mujeres y hombres Utilizaban en sus quehaceres diarios Dentro de su casa Este año ya vamos en tiempo Y estamos muy contentos además De cómo están saliendo las fotografías Y como otros años Pues nos hemos movido por pueblos Del Bajo Aragón y del Matarraña Para ambientar este calendario Nos faltan algunas Nos falta alguna Que queremos hacer que no sé si saldrán Como una de unos niños Encorridos por los cabezudos O una en Calanda Que vamos a hacer la semana que viene De un vendedor de melocotones Para hacerle un guiño al melocotón de Calanda O bueno, algunas en las que participarán Personas de la Asociación Contra el Cáncer Ya que este año Pues el beneficio es para ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!